Buenas noches, soy Luis Alberto Gallinas y es para mí un honor declamarles una bonita poesía titulada Criatura de la noche, de mi autoría. Soy un producto amorfo de esta vida inacabada. Busco consuelo en las páginas inciertas de las estrellas, en las caricias divinas de las letras. Soy un pedazo de poesía de un libro inmerecido, una hoja en el viento que capturó Alejandra Pizarnik. La hizo poesía, la hizo novela. Soy yo una pincelada vacía de Frida Karl, un muñeco de cartón, un príncipe payaso que sueña con tener un romance con la luna. Figura distorsionada entre las nubes, un hombre que parió mi madre con los pies descalzos. Soy la grafía del pensamiento de una lechuza, el sexo libre que abraza la sonrisa de un animal nocturno, la mente en el contexto histórico, el amante, el revolucionario, el idealista. Soy un pedazo de hoja disipada en el aire, un hombre con deseos ardientes, un vagabundo en la infinidad de la noche, en el perfume de una mujer desnuda. Soy la locura de una criatura oculta en el espacio, envuelta en la mierda de la vida, con millones de versos revueltos esparcidos en el sueño del poeta. Soy la paz, soy la luz, soy la verdad, también soy mentira tirada en la mierda de la vida. Solo eso, una criatura oculta en este cuerpo, tratando de escribir en versos su propia esfera de poesía. Muchas gracias.